Saludo cordial para los amigos de Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Hace pocas horas, desde los servicios de defensa de la Federación, están reportando acciones, al parecer, desde líneas adversarias en contra de fachadas de edificios en Moscú. Hechos que fueron registrados en la madrugada de este domingo en la capital rusa. De acuerdo al balance entregado por parte de las autoridades, dos torres recibieron el impacto con dos drones que fueron leves las afectaciones. Hasta la hora que estamos grabando el video, no se habían reportado víctimas sobre este ataque en territorio de la Federación. Según lo establece el mismo Ministerio de la Defensa de Rusia, un drone fue destruido en el aire y los otros dos fueron neutralizados por medio de la lucha electrónica. Y al perder el rumbo, los drones se estrellaron con la estructura de los complejos comerciales en la capital rusa. Hechos que fueron registrados en la zona de Odinzovo, en la provincia de Moscú. Mientras tanto, los servicios de aviación informaron que el aeropuerto capitalino de Nukobo fue cerrado para aterrizaje y el despegue de los aviones. Los vuelos que tenían como destino a la capital rusa hace pocas horas fueron redirigidos a las terminales aéreas de Chermentievo y Domo de Domo. En el área metropolitana capitalina, recoge la agencia de noticias TAS. De otro lado, escuchen este informe reciente por parte de la Federación que da cuenta de la efectividad que están teniendo los tanques rusos frente a los occidentales. Según el portavoz de la defensa de Rusia, Igor Konachenko, un tanque ruso, eliminó una decena de tanques blindados ucranianos de un solo combate, hechos que fueron registrados el día 29 de julio del 2023. El tanque, según este informe, regresó de la batalla sin afectaciones significativas, asegura el comandante de una división del ejército ruso. En el contexto de esta maniobra, tenemos datos, por ejemplo, según los diarios eslavos. De acuerdo al informe de la cartera de la defensa, la tripulación del tanque perteneciente a las Fuerzas Armadas de Rusia ha podido eliminar casi una decena de vehículos blindados ucranianos en un solo combate. Según precisó Ariano Bosti, un comandante de una división del ejército cuyo nombre no fue proporcionado. Los hechos ocurrieron en la dirección de Saporoshi. Los sistemas de reconocimiento aéreo detectaron el avance de una columna de vehículos blindados a enemigos en dirección de nuestras posiciones, explicó el militar, agregando que el carro de combate ruso se encontraba en el área y su tripulación se desplazó hacia donde se encontraban las Fuerzas UCA para entrar en la batalla. Como resultado, el tanque aniquiló casi una decena de equipos y, según precisó el comandante, varios más fueron alcanzados por los misiles guiados antitanque ATGM y artillería. De acuerdo con sus palabras, el tanque regresó del combate sin daños significativos. A mediados de julio, The New York Times comunicó que en las primeras dos semanas de la contraofensiva ucraniana, hasta el 20% del aumento que utilizó Kiev en los combates, incluidos los tanques y los vehículos blindados suministrados por Occidente, fue dañado o destruido por su parte del presidente de Rusia. Recordemos, señaló a finales de junio que entre todo el equipo de las Fuerzas AFU que ha sido destruido, figuran muchos vehículos extranjeros que haían de lo lindo. Esta información sale en medio de lo que eran las declaraciones del presidente Vladimirovich en San Petersburgo al término de la Cumbre Rusia-África y que fue preguntado por los incidentes entre casas de Rusia y de los Estados Unidos que han puesto caliente los ánimos en el país de Bashar al-Assad y la advertencia al bloque de que nadie quiere, pero que su país estaría preparado para una confrontación con el bloque militar de continuar la situación allí en Siria. En otro ángulo de la información, el comandante de la Armada iraní, el contralmirante Saran Irani, llegó este sábado a la ciudad rusa de San Petersburgo para participar en las celebraciones del Día de la Marina de Rusia, que se celebra anualmente el último domingo de julio. De acuerdo con la agencia Tasnim, dos buques de la flota del Caspio iraní también atrancaron en Rusia para participar en un desfile naval con motivo del evento. Está previsto que Irani también mantenga reuniones con homólogos de varios países al margen del evento. El presidente ruso, junto con otros cuatro líderes africanos que permanecen en San Petersburgo tras la cumbre de Rusia-África, así como representantes de otros cinco países, también asistirán al desfile en calidad de invitados en el Día de la Marina de Rusia. Hay otras informaciones importantísimas en este domingo para ustedes, amigos, en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Los invitamos a compartir este contenido. Muchísima atención porque se sabe en las últimas horas que también el líder ruso hizo un balance de la contraofensiva de Ucrania en San Petersburgo al término de la cumbre de Rusia-África. Ha dicho que su enemigo sufrió graves pérdidas tanto militar como de material bélico. Sostuvo este 29 de julio el presidente Vladimirovich en una comparecencia ante la prensa. Cito las palabras del mandatario. Sufrieron grandes pérdidas de personal como de equipo, dijo el mandatario al término de la segunda cumbre y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África. El líder ruso detalló que desde el 4 de junio, cuando Kiev lanzó la contraofensiva, las tropas enemigas han perdido 415 tanques. Señaló que en total se habrían destruido más de 1.300 vehículos blindados de diversas clases, dos tercios de los cuales eran de fabricación occidental. Según el presidente, las fuerzas AFU fueron repelidas y detenidas en toda la línea de operaciones de la zona de operación militar especial. Putin también declaró que Ucrania se está quedando sin recursos de movilización y también advirtió de que la introducción de tropas polacas en Ucrania podría provocar la pérdida de los territorios ucranianos en el oeste del país en favor de Varsovia. Bueno, también se sabe por parte del Ministerio de la Defensa de Ucrania que están reportando que hubo arremetidas con artillería rusa que dejaron dos personas sin vida y otra persona con afectaciones en la ciudad sureña de Zapurilla, dijo el sábado un funcionario de la ciudad que reportó el impacto de un misil que golpeó un área abierta, dijo en Telegram el secretario del Ayuntamiento de Zapurilla, Anatoly Kurtev, en donde dijo que la onda expansiva afectó ventanas, edificios a gran altura y el daño de un edificio, una institución educativa y un supermercado. De otro lado, escuchen lo que están diciendo desde Polonia y allí pues existe cierta preocupación en las últimas horas por los movimientos que está haciendo el grupo privado ruso en Rusia. Se sabe, esta información la está sacando directamente el Ministerio de la Defensa de Polonia, en donde hablan que más de 100 combatientes de Wagner avanzan hacia la frontera con Polonia y Lituania, dice el primer ministro de Polonia, Matius Morawiecki, según este informe que está entregando la CNN. Más de 100 mercenarios del grupo Wagner se han desplazado hacia el corredor de Subalki, un pequeño tramo del territorio de la OTAN que separa el enclave ruso de Kaliningrado de Belarus. Dijo este sábado el primer ministro de Polonia, Matius Morawiecki, que llamó un paso hacia un nuevo ataque híbrido en territorio polaco. El gobierno de Polonia ha utilizado el término ataque híbrido, según Varsovia, para describir los intentos del régimen vecino de Bielorrusia de manipular el flujo de inmigrantes a través del área presionando la Unión Europea por las sanciones contra Minsk. Funcionarios polacos han dicho que su aliado Rusia ayuda a Belarus con este esquema. Según Varsovia, tienen información de que más de 100 mercenarios del grupo privado se han movido hacia el corredor de Subalki, no lejos de la ciudad bielorrusia de Grodno. Le han preguntado al funcionario de Polonia, a Matius Morawiecki, por qué lo hicieron, y ha contestado que este es ciertamente un paso hacia un nuevo ataque híbrido en territorio polaco, dijo Morawiecki en un discurso en una planta mecánica en el sur de Polonia, agregando que durante casi dos años ha habido un ataque permanente en la frontera polaca. Solo este año, señala, hubo 16.000 intentos de cruzar la frontera ilegalmente por parte de inmigrantes traídos allí por el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, y el presidente ruso Putin para llevarlos a Polonia, agregó el primer ministro de Polonia, Matius Morawiecki. Y en las últimas horas, Volodymyr Zelensky dice que visitó a soldados en el área de Bakhmut para honrar la festividad militar. El presidente de Ucrania, según la CNN, Zelensky dijo que viajó a la zona de Bakhmut para visitar a los soldados este sábado, que marca el Día de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Ucrania. Ha dicho el líder ucraniano que ha ido y ha viajado a felicitar a los guerreros en su día profesional para honrar su fuerza. Zelensky lo dijo también en una publicación en la cuenta oficial de Twitter el sábado, acompañada de varias imágenes, en donde dijo que escuchó el informe del comandante y habló con los guerreros muy poderosos efectivos, agradeciéndoles por su labor. Zelensky dijo que no podía entrar en detalles sobre la misión actual de las Fuerzas de Operaciones Especiales, pero que eran verdaderamente heroicas. Imágenes y videos publicados por su oficina muestran que el presidente estuvo hablando con los soldados en diferentes partes en la zona mencionada y allí se refirió a la reunión con una charla tradicional en donde ha dicho que la región de Donetsk citó Zelensky en una publicación de Telegram agradeciendo a todos los que luchan por una Ucrania, que la ayudan y que la apoyan. Por lo pronto, es la información que tenemos en este primer video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo video informativo. Dios los bendiga a todos y bendiciones para sus hogares.